¿Cuáles son tus impresiones después de lo ocurrido en la cancha? Por estar acá hoy en día y siendo unos fieles compañeros de nosotros, de nuestro equipo La verdad el partido estuvo bastante duro, intenso, la cancha está buena igual Obviamente Pasto Natural es más pesada, al principio entraba un poco dormida Nos costó un poco afiatarnos, conectarnos, donde el rival nos metió dos goles Y bueno, en el entretiempo tuvimos nuestra charla correspondiente, nuestro orengazo Y entramos el segundo tiempo con todo, llena de ánimo, de fuerza, de garra Con ganas de ganar y dar la vuelta y creo que se pudo, se logró Estoy contentísima en verdad por haber salido a jugar el partido Creo que en verdad todas mis compañeras lo fueron Fuimos un equipo unido y supimos dar vuelta el resultado Que al principio estaba bastante duro hacerlo, pero lo sacamos adelante Bueno, es inevitable preguntarte qué pasó en el camarín Porque nosotros escuchamos las indicaciones de la profesora Paola Y fue increíble como ustedes salieron con otra actitud a la cancha Y también que significó ese segundo tiempo un gol para ti Bueno, en lo personal, como jugadora Y te hace también mejor jugadora del partido Claro, sí, no, las palabras de la profe siempre son motivadoras Creo que nos inyectaron bastante Se vio cómo entramos el segundo tiempo Con todo, queríamos dar la vuelta como fuese Y lo logramos, se dio, salió el gol Lo busqué en los tiros libres No estaba, no estaba, no aparecía Pero en una vuelta, boom, le pegué al arco y salió Así que no, súper feliz por el gol Por la habilitación, igual el pase del tercer gol que nos dio el triunfo Y nada, feliz, también un poco frustrada conmigo Porque siento que igual podría haber dado más Salí con una lesión en la espalda Que la verdad me tiene bastante complicada Pero vamos a trabajar la semana Seguir entrenando con la chiquilla La profe, trabajando la táctica, movimiento, definición Para el próximo partido No pillarnos con una sorpresa como nos pillamos hoy Muchas gracias Muriel Y felicitaciones por ser elegida la mejor jugadora del partido en esta oportunidad Dale, muchas gracias a ustedes Saludo aquí a nuestro fiel auspiciador JCP Ahí apañando y conectados.merch Que nos dieron estas botellitas y estos premios Así que nada, agradecerle a todas las personas que están con Lautaro Wynn Femenino Y esto no se acaba, esto recién continúa Así que vamos con todo Lautaro Gracias Vale, Dani, gracias 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 Gracias